Hola, ¿qué tal? Espero todos se encuentren muy bien y últimamente hayan disfrutado de los casos de videofloroscopia que les he traído. El día de hoy les voy a mostrar un caso muy interesante. Es un caso de aversión sensorial, lo que también actualmente se conoce con el nombre de ARFIT. Este tipo de patología suele requerir de un diagnóstico multiprofesional, donde la valoración por terapia ocupacional, psicología, en otros casos, psiquiatría infantil, pediatría, alergología y fonoaudiología, apuntan todos a un mismo camino. Identificar si las alteraciones neurosensoriales del paciente están impactando positiva o negativamente sobre la ingesta del paciente y por qué selecciona o no selecciona algunos alimentos por color, sabor, textura o en algunos casos rechaza, en particular, algunos alimentos por las mismas características. En este caso les voy a presentar una videofloroscopia de un paciente de aproximadamente 3 años de vida, quien presentaba la capacidad de consumir con normalidad alimentos líquidos y espesos hasta la escala ITSI 3. Sin embargo, al entrar a la escala ITSI 4, cuando hablábamos de espesos densamente espesos o muy espesos y entrábamos a la calidad de papillas, semiblandos o sólidos, el paciente presentaba claros signos de rechazo, irritabilidad, arcadas e inclusive episodios hemétricos. Es muy raro que hasta el día de hoy muy poco se registran en videofloroscopia casos como este. Sin embargo, para muchos grupos multidisciplinarios tratantes que tienen la sospecha de un ARFIT, la videofloroscopia se ha hecho o se ha convertido en un examen instrumental que ayuda a corroborar si el paciente en sus periodos de rechazo alimenticio o en algunos casos de selectividad alimentaria tiene un componente fisiológico añadido o si en algunos otros casos pueden haber antecedentes como el intestino corto o alteraciones del sistema gastroesofágico que estén influyendo en la aparición o no de los síntomas que pueden confundir a un paciente con ARFIT de uno sin ARFIT. Aquí podemos observar claramente como el paciente tiene una desilusión completamente normal o bueno, adaptada a un niño de su edad para líquidos completamente aguados, otros un poco más espesos e inclusive hasta un líquido ITZY2, ITZY3 parecido a un yogur o a una crema. Por otra parte, vamos a empezar a observar cómo aparecen los signos de alarma como las arcadas e inclusive la regurgitación cuando pasamos a texturas semiblandas o altamente o densamente espesas como la compota. O el puré, podemos observar signos de alarma donde el paciente regurgita y llegan hasta la vía aerodigestiva superior pudiendo inclusive llegar a generar un compromiso de la vía aérea. Es muy importante que sepamos que el diagnóstico de ARFIT no solo se hace con el estudio, la videocleroscopia hace parte del complemento de todo el grupo multidisciplinario tratante que se encarga de dar este diagnóstico. Espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias.